¡Muy bien! Hablemos ahora de ciclismo, el ciclismo colombiano que nos trae como siempre buenas noticias, esta vez desde el sur del continente, porque hoy en la sexta etapa, la penúltima del Tour de San Luis, un antioqueño ganó la sexta fracción. Julián Arredondo, nacido en Ciudad Bolívar del Trek Racing Team, consiguió su segunda victoria de etapa, ya había ganado en una etapa anterior, se puso ahora cuarto en la general, Nairo Quintana fue tercero en la etapa y sigue líder, mañana es la última jornada ya del Tour de San Luis, la etapa de hoy fue entre las acharcas y Merlo, Mirador del Sol, sobre 184 kilómetros, sin duda destacado el antioqueño Julián Arredondo. Gracias. Gracias.